Hola que tal mis amigos, aquí tenemos una Chevy Equinax, una Equinax 2015 y vamos a quitar estos dos tornillos porque vamos a cambiar lo que es el foco, la luz está quemada la luz, la low beam, la baja entonces vamos a cambiar este bombillo, foco, luz, como le llame, headlight vamos a cambiársela, dos tornillos aquí abajo, tornillitos 10 centímetros para poder abrir este plástico, ya quitamos los clips de un lado ahí está, ok, y aquí quitamos los clips, aquí los del lado ya están quitados así que solamente abrimos el plástico, hacemos el espacio para poder sacarlos ok, este plástico, quitando la llanta es mucho más fácil, es más espacio y ahí lo podemos hacer ok, ponemos el plástico por ahí ahora vamos a quitar lo que es la tapa que está cubriendo el foco ahorita les voy a enseñar cuál es esa tapa tiene su entradita, hay que fijarse cómo se quitó si es posible, márquela con un plumón para que la meta ahí mismo mira, aquí está, simplemente la aflojamos, la hacemos ahí y ya sale a mí se me olvidó marcarla, así que ya la quitamos entonces ahí ya quitamos la tapa, ahora lo que vamos a hacer es sacar el foco aquí lo tenemos vamos a alumbrar de por ahí bueno, vamos a sacarlos, también se le da una media, no una media vuelta es un poco lo que se le mueve para que se salga de los seguros que tiene ok, es igual, hay que ponerlo igual, de la misma manera de donde se sacó tiene unas entraditas de ahí, tiene dos angostas y una ancha entonces, el chiste es encontrarle las entraditas que entre y se da otra vueltecita hacia arriba, hacia la derecha y ahí va a apretar y va a entrar quitamos el foco entonces aquí está el foco, vamos a ver, ahí se alcanza a ver lo quemado mira la resistencia, ahí se alcanza a ver el espacio que hay donde está fundida la resistencia bueno, entonces vamos a conectar, aquí estamos, tenemos conectado ya el foco nuevo, miren vamos a prenderlo, a ver si funciona dale, enciéndelo, vamos a ver, ahí está bueno, ahora sí, apágalo, apágalo apágalo ya está, listo, listo, listo ok ahora solamente de meterlo vamos a meterlo, como les digo se tiene que meter de la misma manera como salió ok, tiene las patitas patitas, dos, dos angostas y una ancha entonces le buscamos donde va la patita ancha y las demás van a calzar ahí mismo entonces se mete y se le da una vuelta, media, no media vueltecita y así, miren ahí está, entonces ahí agarró metemos los cables ahí ahora vamos a meter, vamos a poner lo que es la tapa miren esta tapa tiene por ahí un empaque para que no se meta el agua ahí no calza todavía les enseño las patitas como van de hecho tiene una manera, ahí las letras hay un cuadrito ahí en la parte entonces los enseño miren, ahí están las patitas esas patitas, hay una ancha miren, está una ancha entonces hay que buscar donde está esa ancha ahí mismo metiéndola ahí se mete bien entonces les enseño donde está una marca donde se identifica para poder meterla ahorita la metemos ahorita les enseño ahorita les enseño donde está eso que les digo ahí está la marquita donde puse mi dedo ahí está la marquita simplemente se aguanta nada más que este empaque es el que está dando un poco de problemas aquí bueno, ahí está miren, ya la pusimos y listo gracias por ver este video suscríbase ahí está mi canal ahí está miren en la marquita que les digo aquí esas letras van hacia arriba así igual y así mismo se meten bueno, gracias, gracias, gracias suscríbase vamos a ver 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 vamos a ver